¿Y qué tal si preparamos un arrocito con pollo como el de las abuelitas? Con un par de secreticos de abuelitas para que sea el mejor arroz con pollo colombiano. Así de facilito y así de sabrosito. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. A fuego alto puse buena agua y sal. Un poquito de perejil liso, cebolla larga o cebollín, media cebolla blanca y un diente de ajo. Vamos a ponerle pimienta y ahí voy a cocinar dos pechugas de pollo. Unos 15 minutos nada más. Por aparte pongo a calentar aceite de oliva. ¿De cuál aceite de oliva? Pues por supuesto, el de mi familia premier, aceite de oliva virgen extra purito español. Esto le va a dar un sabor muy especial a nuestro arroz con pollo. Ahora voy a achotarlo, voy a colorearlo. Si ustedes no tienen achiote, pueden utilizar cúrcuma. Ahí voy a sofreir un diente de ajo, una cebolla blanca, dos ajíes dulces y un pimentón. Ojalá de colores así bien picaditos. Ahora, los arroces con pollo en Colombia cambian según las casas y las familias. La mayoría llevan salchicha o cerdo o chorizo. Yo voy a poner de esta salchicha y voy a poner también habichuelas, zanahoria y arveja. Cucharadita de comino, cucharada de paprika y cucharada de laurel. Ahora va media taza. Pueden utilizar salsa de tomate o pasta de tomate. Y como el pollo ya está listo, pues vamos a desmecharlo así o con la mano. Ahora a sofreírlo también. Bien, truquito. Pongo otro chorro de mi aceite de oliva premier y ahí voy a sofreír, anacarar una taza completa de arroz. Bien revueltico hasta que coja todos esos colores y se ponga bien amarillo. Vamos a poner un poquito de sal. Y ahora, de la misma agua en la que cocinamos el pollo, vamos a poner el doble de arroz. Es decir, dos tazas en este caso. Y apenas empiece a hervir, pues vamos a poner el fuego más bajito posible y vamos a tapar. Y pasados unos 25 minutos, miren ustedes cómo ha quedado esto de espectacular, húmedo y brillante. Ahora solo queda servir con cilantro y buen aguacate. Miren esto cómo ha quedado de amarillito, de brillante, de olorosito, purito, arroz con pollo de abuelita. Gracias a mi familia premier, 35 años llevando el sabor de Colombia a tu mesa. Chucutumpa entró. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.